amigos como están bienvenidos a una nueva edición de la primera infancia primero bajo la responsabilidad de salgalu tv que es una producción de salgalu tv hoy día bueno primero que nada felicitar felicitar al perú porque tenemos ya un presidente electo que es el señor pedro pablo kuczynski con una serie de compromisos que él ha desarrollado especialmente para la primera infancia y nosotros desde acá vamos a hacer ese seguimiento importante que espero así esperamos de todo corazón que se cumpla felicitar a los diferentes deportes que han venido ganando premios porque el fútbol es uno de ellos se ha ganado en velero se ha ganado en ajedrez se ha ganado en matemáticas inclusive hay un proyecto que no me acuerdo si tiene el primero o segundo puesto en una investigación realizada en gimnasia que se ha ganado entonces yo pienso que eso es muy importante en buenos augurios que es lo que estábamos señalando buenos augurios para el perú buenos augurios para ponerle toda la voluntad de trabajo yo creo que en estos momentos independiente de quien haya ganado como yo siempre refiero nosotros no tenemos un partido x nuestro partido se llama primera infancia y es por ella que nosotros vamos a trabajar y es por ellos por esta primera infancia que todos nuestros invitados llegan porque apuestan a esta primera infancia y lógicamente nosotros vamos a ser bien críticos bien bien críticos si es que en este periodo realmente no se da el gran salto para la primera infancia un país que no atiende a sus niños un país que no les de educación un país que no vela por protegerlos de muertes innecesarias como está ocurriendo tanto en el amazonas como en las regiones alto andinas la pregunta siempre va a ser a quién vamos a responsabilizar por estas muertes innecesarias por el friaje y las heladas que está remitiendo a estas regiones realmente cambiando el tema estamos optimistas estamos positivos y tenemos que salir adelante y ya regresando a nuestro programa hoy día el tema es las habilidades sociales su importancia y cómo se desarrolla en los niños este es un tema muy importante dada nuestra idiosincrasia y la cultura que nosotros tenemos y para hablar de ello está con nosotros marlene luján paredes ella es psicóloga tiene una maestría en psicología clínica y es directora en sí con consult empresa de servicios psicólogos profesionales especialización en terapia gestal y familiar sistémica tiene experiencia en atención psicoterapéutica con adolescentes con parejas con familia y experiencia en capacitaciones y talleres de desarrollo personal además que tiene un tema que para mí es muy importante escuela de padres ese es un tema muy importante porque realmente en la medida que el tiempo va avanzando vemos que los padres por el tipo de trabajo por el tiempo por la disponibilidad y por n situaciones que no son cuestionables ni mucho menos pues no tienen el tiempo para descargarle al hijo pero a través de la escuela de padres se aprende a que el tiempo que tienes para darle a tu hijo sea altamente de calidad de otra forma mira a veces es mejor estar ausentes y lógicamente también tienen la salud ocupacional tendremos un par de vídeos justamente para visualizar este trabajo del tema de las habilidades sociales y lógicamente no a todos los que nos siguen nuestras páginas web salgalu tv y tenemos inversión en la infancia punto net para que nos sigan con sus trabajos la la doctora marlene luján paredes porque él la palabra le tiene que quedar y le queda muy bien yo la voy a llamar marlene quiero agradecerte por estar con nosotros realmente te agradezco mucho porque tu aporte va a ser muy muy importante por este problema serísimo que tengo que tenemos con relación a las habilidades sociales que son habilidades sociales como se aprende porque el comportamiento se adquiere en el desarrollo de estas habilidades sociales y qué pasa con nuestros niños que realmente tienen ejemplos bastante difíciles a seguir bueno gracias claudia por la invitación estoy muy contenta de estar acá en tu programa y también bueno decirte que las habilidades sociales no son las son son los patrones de conducta que tiene el niño y como el niño se desarrolla con su entorno y con las personas de su entorno no entonces vemos que el ser humano el niño responde a su entorno y también el otro punto importante es cómo influye el entorno y cómo responde el niño ante este entorno y esto también vemos que el niño ha adquirido unos unos esquemas mentales de todo lo que ha visto en donde en el hogar entonces esos son sus principales modelos su esquema que tiene para relacionarse con el mundo es lo que ha visto en su hogar no entonces el cómo el niño va a interactuar en el futuro depende de nosotros mismos de la tarea de nosotros como padres de cómo vamos a enseñar a este niño el cómo este niño va a interactuar con los demás no porque somos seres nemo psico socio somático no sea es decir espíritu alma no mente si la parte psicológica mental no la parte también es social socio no como interactuamos con los demás y también somático en nuestro cuerpo no entonces somos un ser integral no entonces qué pasa que los niños adquieren todos sus patrones principales de conducta en el hogar y la tarea de nosotros como padres es poder trabajar en los límites en el respeto en la responsabilidad consigo mismo primero no porque es consigo mismo que tiene que aprender para luego relacionarse con los demás eso es muy importante nosotros conversábamos antes de iniciar el programa de cómo la gente reacciona frente a un acto violento por ejemplo te comentaba apareció en el face una imagen unas imágenes no de un niño que le estaba golpeando a su mamá y las reacciones de las personas es distinta porque acá no está en cuestionamiento pues esas reacciones sino el concepto que se tiene de la violencia o sea el que menos dijo un chancletas un jalón de pelo cómo es posible que la mamá se deje golpear pero realmente el problema es mucho mayor que lo que se ve o sea hay toda una serie de aprendizajes bastante complicados cómo podríamos pues interpretar esa violencia señalando que es un aprendizaje de esas entre comillas habilidades sociales bueno lo que pasa que los niños ya al ir al colegio también ellos empiezan a interactuar entonces cada niño va con sus modelos aprendidos en sus hogares y muchas veces en muchos hogares se da la violencia entonces se da la violencia en la pareja entre los esposos violencia también de los padres hacia los hijos y también algo muy importante para lo que usted estaba manifestando los berrinches las pataletas es también la falta de límite o sea el niño aprende de que si él hace un poco de esfuerzo y grita más entonces la mamá va a ceder por vergüenza porque no lo moleste o simplemente porque no tiene mucho tiempo para estar con el niño entonces ese sentimiento de culpabilidad hace muchas veces que la madre ceda pero el ceder hace de que el niño también ya tenga una manera de pensar de que todo lo consigue por medio de la pataleta del grito y si uno no corrige a tiempo esta conducta entonces este niño va a trasladar esto pues a su centro de labores a la su relación de pareja en el futuro en todo el proceso de su vida todo el proceso de su vida y en todas las áreas por eso que es tan importante que nosotros como padres también aprendamos a poner límites a los hijos límites porque siendo el niño se desborda en sus conductas y el niño aprende con los padres lo que está bien y lo que está mal y si nosotros no le damos esa estructura que el niño necesita porque el niño necesita un marco una estructura porque si no el niño se desborda entonces nosotros como padres tenemos que decir lo que está bien lo que está mal esto está permitido si te salió mal pues aprendes de la experiencia y lo vuelves a hacer vuelves a hacer tu tarea o sea también que maneje sus frustraciones su agresividad es muy importante eso estamos hablando de habilidades sociales me gustaría saber cuáles son esas habilidades sociales que los niños tienen que aprender para desarrollarse bien claro tiene que aprender a comunicarse asertivamente o sea qué es lo que quiero de forma directa clara precisa porque a veces hay niños que están acostumbrados a pedir las cosas pero por medio de gritos o imponiendo y si no le dan pataleta no entonces aprender a comunicarse adecuadamente con sus padres no aprender también a ser responsables no con lo que les toca con respecto a ellos también no a ellos y también en el respeto también a sus compañeros al ser responsables con su conducta o sea no porque estoy molesto ya voy a ir y le voy a pegar a mi compañero no se tiene que aprender a manejar esos impulsos y saber que su compañero no tiene que ver con que haya sacado mala nota o que no le haya resultado las cosas tal como quería entonces en eso también hablamos del respeto no el respeto en las relaciones con sus padres no eso es muy importante porque además hay que reconocer que estas habilidades se aprende después de nacer nosotros no tenemos esa habilidad no nacemos con esa habilidad es un proceso de interacción que llega desde el momento del nacimiento inclusive muchos otros señalan no sé bajo qué investigaciones tienen que el niño aprende esa interrelación inclusive estando en el vientre de la madre pero una vez que nacen ya consigue ver observar las actitudes porque recuerden que hay un bebito chiquito de un mes que llora grita 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 y las mamás a veces no tienen como pues tener una relación un poco más amable con ese bebé porque llora por hambre o por 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 porque está sucio pero también porque descubrió algo muy importante no que el llanto es su mejor herramienta exacto y entonces cómo cómo es que los papás deben interaccionar con este proceso con estas habilidades que van a desarrollar a lo largo del camino y cuál es la responsabilidad que ellos tienen en este proceso de aprendizaje bueno la responsabilidad es de que nosotros tenemos que enseñarles al niño que nosotros como padres estamos para atender a sus necesidades es cierto pero no caprichos ni cosas que no digamos que que los padres pues este no son no sea no se no estén manipulados por los hijos no porque muchas veces los niños tienen esa tendencia también a manipularlo y nosotros como padres tenemos que estar conscientes de esta tendencia de los niños para darnos cuenta que está bien si mi hijo quiere un chocolate bueno le se lo compro pero si ya este quiere otra cosa y ya hace una pataleta y ya se empieza a desborrar nosotros tenemos que empezar a canalizar esas esas emociones y decirle o hacerle ver de que por más que haga la pataleta no se le va a dar lo que lo que sea y que aprenda de esa lo importante acá es que el niño aprenda cuál es la consecuencia de su conducta hay un problema que yo creo que eso tiene mucho a ver con los propios adultos cuando el niño tiene un equis comportamiento por decir no yo me voy a reír porque mi bebé agarra la comida y me la tira yo me voy a reír porque es chiquitito no pero qué pasa si no hace los tres cuatro años ahí ya no me río y le llamo la atención no le estamos generando una serie de confusiones a este bebé que un inicio lo celebramos ay qué gracioso tan pequeñito como hace esto aquello y a los tres años ya le decimos no eso es malo que te pasa yo creo que ahí lo que habría que hacer es explicar al niño mira cuando tú eras más pequeño yo te lo permitía realmente pero ahora tú ya estás aprendiendo a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y acá yo te puedo decir que el que está mal que tienes la comida no vas a volver a tirar la comida y no te lo voy a permitir entonces el niño ahí ya se le va estableciendo en lo que está bien de lo que está mal para que el niño aprende a diferenciar y a darse cuenta que hay conductas que son aceptables y hay conductas que no son aceptables entonces de esta manera pienso que podemos colaborar mucho también con lo que estamos hablando un momento antes de iniciar acá la secuencia de la violencia también ahí hay un problema bastante serio no sería que a nosotros también nos corresponde inclusive cuando son pequeñitos yo soy muy sensible con la comida viendo tantos niños que mueren de hambre o sea ese es un tema para mí muy importante eso es una cuestión ya personal que desde un inicio decirle la comida no se bota nunca ni con cuatro ni no después de los seis meses ni con seis ni con diez desde el inicio desde el inicio no sería mucho más saludable para evitarle confusiones al bebé eso es lo óptimo realmente eso es lo mejor pero si ya la madre no se dio cuenta en ese momento también hay que saber que nunca es tarde pero cuanto menos edad tiene es mejor realmente porque si no ya el niño va creciendo genera confusión le va a generar una confusión y luego también hay que trabajar bastante hasta que se fije la nueva conducta pero bueno si eso ha ocurrido también en muchas madres que puede haber sucedido esto se puede corregir se puede corregir pero desde la corrección de nosotros mismos como padres si aquí no estamos tirándole el hacha a la mamá y quemar la mamá o quemar el papá no 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 pasó ok corregirlo corregirlo porque somos seres que en el camino nos podemos equivocar porque no somos perfectos entonces si ha habido ese error bueno se corrige y se puede continuar y si vemos más adelante que hay algo más que corregir yo creo que esa es nuestra labor como padres de formándolos como un arbolito que el arbolito se está yendo para un costado entonces hay que no esto es así entonces que se vaya formando formando porque es la única manera creo que también que tenemos de que después podamos estar tranquilos cuando ya son adolescentes pasados los 18 19 años ya pasan a ser jóvenes ya tienen una buena base una buena base porque ya ahora los chicos que van a ir a estudiar a otro país que bueno ahora los jóvenes se desplazan mucho la vida sí la vida nos ha enseñado que tu hijo te dura lo que te dura y después ya asume su propia vida claro entonces eso también los ayuda es como ya una formación una base no como un edificio y una base sólida y luego pues la madre solo tiene que estar claro siempre haciendo seguimiento la comunicación que es tan importante pero la base sólida y ya la tiene que eso es lo más importante y en eso los dos tenemos que confiar sí sí infelizmente no tenemos como una bolita mágica para saber qué va a pasar tenemos que confiar en lo que tenemos que confiar es lo mejor para ellos y si no hubiera ocurrido esto también dar lo mejor en este momento corregir lo que haya que corregir y seguir adelante no porque hay madres también que van con mucha culpa no porque no hicieron esto ellos se sienten mal, se sienten culpables pero no o sea hay que sucedió una equivocación pero en el presente podemos ir corrigiendo cosas nunca es tarde realmente y luego también la vida nos da la oportunidad de tener los nietos y seguimos corrigiendo y ya nuestras generaciones van a ser mejor bueno acá el sentimiento de culpabilidad que a veces las mamás tenemos pues vayamos al psicólogo quitemos nuestro sentimiento de culpa y seamos mejores padres para nuestros hijos realmente esa sería una buena recomendación nosotros vamos a ver un pequeño vídeo que lo conseguimos en youtube que señalaba habilidades sociales para niños y adolescentes cómo trabajarlas estímulo amigo es un vídeo bastante sencillo bastante simple pero que de repente nos da una visión diferente para nosotros como adultos aprender qué es lo mejor para ellos adelante y 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 nosotros hemos venido pues un poco viendo el vídeo que es muy interesante ¿qué opinión te merece este video? que es bastante sencillo para que los papás tengan asuntos muy puntuales relacionados en cómo manejar toda esta información con los hijos la primera parte que vimos es la comunicación pasiva en el que el niño es más bien tímido, temeroso, desprezarse tiene miedo a decir, profesora, esta es mi opinión o carrito, sal acá al frente piensa que va a ser el ridículo, tiene temores es el niño más pasivo o de repente tiene mucho conocimiento pero no se atreve a salir al frente eso tiene que ver con la personalidad que se está formando bastante reservada si, se está formando muy reservada también puede ser que el niño es descalificado su hogar es descalificado, tú no sabes hacer esto, yo lo hago entonces ya el niño se va limitando y cree que no puede hacer nada hay niños que todo se lo hacen también y los niños no aprenden a hacerlo solos entonces luego ellos tienen temor de poder hacer cosas porque piensan que no les va a salir bien porque nadie los está ayudando no los están entrenando no van a ser independientes exacto, ese es un entrenamiento realmente de la vida porque si ellos aprenden aunque no les salga bien en la primera por ejemplo cuando se aprenden a hacer el pasador a veces no sale bien pero ya hijito está muy bien vas a aprender poco a poco y te va a salir mejor entonces sería una manera de alentarlo pero si no sucede esto el niño se desmotiva dice no ya no, Juanita esto hazme tú el lacito de amarrame el pasador y piensa que no lo puede hacer y así se va forjando una personalidad pasiva tímida, con temores que no puede hacer tal cosa y eso le limita mucho en su proceso y se limita, se limita mucho tanto académicamente como también en su personalidad bueno, ahí también señalan otros aspectos que tú hablabas en el corte cuando veíamos el video sobre la importancia de la autoestima la autoestima, claro, todo esto más bien ya más adelante vimos también de la comunicación ya un poco más asertiva la conducta asertiva hace que el niño se exprese adecuadamente tenga un respeto con sus compañeros participe, si la profesora dice a ver quién quiere participar el niño levanta la mano porque se siente bien, se siente seguro de lo que va a decir aunque en ese momento la profesora le diga ya muy bien quién otro quiere participar entonces siente que todos siente que el grupo es un grupo solidario no siente que tiene que competir que tiene que hacer de repente quedar mal al compañero ni nada de estas cosas entonces el niño se cría de una manera saludable y sus relaciones también van a ser saludables como vimos en el video que el niño se está saludando con otro niño con afecto que puede expresar afecto a sus compañeros sin sentirse mal o sin ser muy agresivo entonces está relacionada la conducta asertiva con la autoestima porque uno de los pilares de la autoestima también es el respeto a uno mismo y el respeto a los demás a sí mismo la aceptación a uno mismo y la aceptación también por ende es como un espejo si yo me acepto a mí misma también voy a aceptar a los demás pero si la persona no se acepta a sí misma también siempre va a pensar que el otro es así que es criticón que el otro tiene tal efecto pero cuando eso ocurre es porque uno no se acepta a uno mismo porque cuando uno se acepta a sí mismo entonces es un poquito más tolerante con los demás sabe que los demás pueden tener sus errores unos más que otros y que no tiene que estar fijándose en todos los errores tampoco porque está bien sabido de que todos somos buenos buenos pero tampoco somos malos malos o sea tenemos muchas cosas positivas tendemos a tener una serie de errores ¿no? ¿perdón? Ah ya, ok no, es que había una comunicación a veces es bueno comunicarse con mi personal operativo gracias Ceci sí estábamos hablando de cómo en este proceso de aprendizaje no podemos permitirnos ser totalmente buenos no podemos permitirnos ser totalmente malos porque esas totalidades no existen pero en ese proceso de aprendizaje de experimentar las cosas de practicar de entrenar ¿cuál es el papel del adulto que tiene? porque estamos hablando del adulto en general porque hablamos de los padres hablamos de las abuelas de los abuelos hablamos de la persona que cuida porque ahí hay un problema bastante serio a veces contratamos a gente que nos va a apoyar con nuestros bebés pero es otro bebé una niña de 14, 15, 16 años es una responsabilidad demasiado grande para poner en riesgo la vida de una criatura y de los propios profesores ¿no? ¿cuál es el papel que ellos tienen que cumplir en que el niño sea asertivo para sí mismo en quererse? bueno prácticamente un profesor o una profesora es como la segunda madre ¿no? además cuando yo trabajo con niños también trabajo con los profesores con los padres o sea una red ¿no? porque en realidad el profesor tiene mucho que ver ¿no? en esa tarea de la formación del niño ¿no? entonces en esa tarea el profesor también tiene que enseñar al niño ¿no? que que el niño pues tiene que expresarse adecuadamente con sus compañeros enseñarle también la forma ¿no? de repente si hubo una una pelea entre dos niños ¿no? decirles ¿sabes qué? un momentito tú hiciste mal acá ahora pídense disculpas pídense ¿no? las disculpas que los niños tienen que pedirse y los niños al rato ya están jugando nuevamente ¿no? el problema es el adulto cuando hace mucha intervención especialmente en peleas de dos hermanos ¿no? cuando uno interviene mucho porque ellos tienen tienden a a resolver sus problemas los niños resuelven los niños no tienen el resentimiento así como los adultos a veces que cuando se pelean dos niños los niños solo resuelven sus cosas ¿no? y es más nosotros como padres tenemos que decir si te peleaste con Juanito pues anda pidele la disculpa vale pide la disculpa y entre los dos se arreglaron ya cuando los niños no pueden solucionar algo recién intervenido dependiendo del tipo de conflicto que sea dependiendo del tipo de conflicto porque si nosotros vamos y les resolvemos todo entonces ellos no van a aprender esto que es tan importante de tener una buena relación con los demás ¿no? y si se han equivocado también pedir las disculpas del caso cuando ellos mismos lo hacen es mucho mejor ¿no? ahí nosotros les estamos enseñando de que ellos son responsables ¿no? de mantener una relación adecuada con las personas de su entorno vamos a volver a retomar ese tema porque hay niños que dicen pero no fue mi culpa o sea de repente tienen razón entonces esa es una respuesta que necesitamos hay niños que señalan yo no comencé yo simplemente respondí ¿por qué es que si alguien me hace daño me ataca yo no puedo insultar no puedo gritar no puedo pellizcar no puedo escupir en fin todas las formas que tienen los niños para responder ante una agresión ¿cómo el adulto debe enfrentar esa situación y hasta cuánto o hasta cuándo se les debe creer porque yo soy de las personas que creen y pongo el yo de por medio porque es una situación muy personal que los niños es muy difícil que mientan mienten cuando han aprendido a mentir en sus casas nos vamos a un corte y regresamos con la respuesta de la doctora Luján En pediatría las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización también de morbilidad y mortalidad El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública Ante esta problemática la Sociedad Peruana de Pediatría en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica Con el fin de capacitar a los pediatras médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega Presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y la coordinación general de la doctora Huerta Silva Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso Además podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión así como videos noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 pm y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com slash Sociedad Peruana Pediatría No pierda esta oportunidad inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos arroba pediatriaperu.org Pase la voz sea parte de este curso virtual de capacitación válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú Sí, aquí nosotros seguimos hablando porque a mí me entusiasma mucho el tema y nosotros estábamos hablando de el tipo de confianza que debemos establecer con nuestros hijos que ellos nos digan siempre la verdad he escuchado a muchas mamás que decían mira, dime la verdad porque con la verdad te puedo defender sin la verdad yo no te puedo defender dime la verdad porque aunque sea una verdad terrible cruda en casa te mataré ¿no? te castigaré haré lo que sea pero yo sabiendo la verdad podré ayudarte protegerte y defenderte esa es una buena posibilidad especialmente que nos fuimos al corte cuando señalamos hay niños que realmente reaccionan ante una acción X ¿no? y tanto en casa como en los colegios solamente se ve esa reacción pero no se ve los antecedentes si ese niño sufre de bullying y ya se cansó y dijo basta o si hay un compañerito que es su amigo pero que está molesta y molesta o es su propio hermano o hermana que los molesta 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 entonces ¿qué hacen los papás? solo ven que él ha reaccionado y ha ejecutado por decirle una patada una cachetada en cualquier cosa que los niños toman y ellos dicen pero si si ellos me están molestando a mí yo solamente estoy reaccionando ¿qué hacer en esos casos? ¿cómo actuar? ¿qué es lo que se debe prever para que no suceda una situación de estas? bueno en primer lugar siempre se debe conversar con los niños ¿no? conversar para que los niños puedan ser muy abiertos en decir realmente la verdad ¿no? tal como estábamos hablando que la verdad es algo importante ¿no? y no se enseña muchas veces los niños este no están acostumbrados a decir la verdad ¿no? y a reconocer también cuando ellos se equivocan ¿no? entonces en estos casos porque yo tengo actualmente por ejemplo el caso de una de dos jovencitas que ya mira ahora son ya adolescentes ¿no? la mayorcita tiene 20 y la menor tiene 15 pero ¿qué pasa? que los padres han protegido tanto a la menor a la hija menor y la hija menor prácticamente los ha manipulado tanto que la la hija mayor ahora vive con un resentimiento pero esto se ha gestado ¿desde dónde? desde que eran niños desde que eran pequeñitos ¿el niño por qué? porque la menor no, ya no importa la menor y la mayor con ese resentimiento ¿no? y ahora es justo ¿no? porque a veces es justo claro y ahora eso es lo que también es importante darnos cuenta que nosotros como padres tenemos la labor de ser en lo posible equitativos con los hijos pero en todo ¿no? porque a veces se prioriza el hijo menor y el hijo mayor está totalmente dejado de lado es abandonado es abandonado emocionalmente emocionalmente afectivamente y realmente el hijo mayor es el que más necesita en muchos casos porque muchas veces los ponen de ejemplo los ponen al cuidado de los menores entonces ellos cumplen muchas labores muchas funciones y al final reconocen al más pequeñito que es el más travieso y no no les hace caso a los padres y no tienen responsabilidad y que no tienen responsabilidad entonces yo veo en este caso por ejemplo de estas jovencitas que bueno son la mayor 20 y la menor 15 donde los padres siempre han han hecho caso a todo lo que decía la menor la mayor ha crecido con un resentimiento y ahora tiene 20 años hacia los padres y hacia la hermana hacia los padres y hacia la hermana y me dice que apenas termine su universidad se va a ir porque ella no puede soportar más tiempo esa situación pero yo digo los padres no se han dado cuenta no se han percatado de todo lo que ha venido sucediendo del daño porque es un daño es un daño claro psicológico y es fuerte entonces así mismo también es importante que los profesores también estén conscientes de esta labor que los profesores tengan una asesoría psicológica para que ellos puedan resolver los conflictos entre los niños con más facilidad porque yo veo que algunas veces también en algunos casos dramatizan más de lo que realmente es el caso o en otros casos también no le dan importancia a cosas que son importantes entonces para esto necesitan mucho una asesoría psicológica constante los profesores en general necesitan una asesoría constante una capacitación psicológica está bien que conozcan todos sus temas como profesores pero psicológicamente también preparados para resolver conflictos entre los niños que esa es una forma también de que los niños aprendan a las habilidades sociales una de las habilidades sociales importantes también es el resolver los conflictos bueno yo viví muchos años fuera del país por lo tanto lo que voy a decir de repente suena a herejía lo que pasa es que para ingresar en algunas universidades en otros países inclusive aquí en América Latina y pongo de ejemplo a Chile para uno ingresar por decir a psicología a educación primaria y a educación inicial los alumnos en general pasan por una serie de baterías psicológicas que es lo primero o sea el conocimiento queda para después pero son como cinco o seis pruebas que el alumno pasa y es selectivo o sea no pasaste la primera y ya ni ni siquiera intentas ir a la segunda tienes que pasar todas esas baterías psicológicas para recién postular para la carrera que quieras yo no sé si acá es así honestamente no lo sé pero a mí me parece que eso es muy importante y además un curso que es muy importante que en los tres cuatro cinco años que dura la carrera que uno elija hay un acompañamiento psicológico para mejorar semestralmente uno da una prueba cada semestre se termina y usted tiene una evaluación para saber cuál es su condición si la presión de ese proceso de aprendizaje que es muy estricto realmente está dando buen resultado o no está capacitado porque a veces la batería puede la batería psicológica se puede equivocar también muy raro pero puede pasar para eso cuando uno aplica los test también tiene que tener una entrevista porque la entrevista también es parte de la evaluación no, sí, es parte de la evaluación o sea, lo último es la entrevista personal o sea, hay una serie de cosas la pasé yo en Chile hay una serie de pruebas y la última entrevista es la entrevista personal con psicólogos psicoterapeutas o sea, tres personas que la evalúan a uno y eso me parece muy importante sí, muy importante por eso que realmente me gustaría que en nuestro país también podríamos tener una hacer que los profesores tengan una asesoría constante o una capacitación constante en todo lo que tiene que ver con la salud psicológica de los niños y su salud psicológica también claro porque los profesores también necesitan ellos están con constante desgaste también emocional están siempre con los niños y necesitan también ellos mismos darse cuenta cómo tienen que enfrentar ciertas situaciones de los niños o sea, por ejemplo el bullying ¿no? el bullying puede ser solucionado o resuelto por los profesores de una manera adecuada si lo aborran de manera adecuada se soluciona ¿no? pero el profesor tiene que estar preparado para enfrentar pero de la mano también con el psicólogo para que el psicólogo también trabaje con esta familia porque la violencia se gesta pues en la familia ¿no? sí tiene un punto de origen que infelizmente es la familia o el medio donde se vive ¿no? donde hay un niño que afecta con el bullying a los demás a los demás niños de su entorno es porque también ese niño vive en una familia violenta y el niño está trasladando nomás todo lo que él vive infelizmente eso es un hecho es un fato no es ni siquiera una especulación es un hecho comprobado que el niño aprende en casa a tener un X tipo de comportamiento los comportamientos se aprenden en casa buenos o malos nosotros vamos a ver un video sobre este proceso de aprendizaje sociales que también lo hemos encontrado en Youtube pero que esta es una teoría de Albert Mandura un psicólogo pues que ha señalado diversas teorías ¿no? sobre el aprendizaje social y él señala que un aprendizaje social no es así de fácil ¿no? que el niño tiene que tener la experiencia directa a través de esa experiencia directa hay todo un proceso mental ¿no? para poder lograr la imitación pero que también tienen los refuerzos importantes para poder desarrollar un cierto patrón de comportamiento y que en la mayoría de los casos son los más saludables veamos que es un video muy chiquitito sonido muy chiquitito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí Bandura señala una serie de pasos que son muy importantes. ¿Qué comentario te merece? A mí me parece que realmente el niño imita todo lo que hay a su alrededor, ¿no? O sea, como los modelos de los padres, ¿no? El esquema mental que tiene el niño es todo lo que ve, ¿no? Y en la misma manera que él es tratado, él también trata a los demás. Y eso es algo importante para el tema del bullying. O sea, el niño si no es amado, querido, respetado, en esa misma medida el niño también va a volcar todo ese aprendizaje en sus compañeros, ¿no? Y como decía acá en el video, ¿no? Bandura, que somos pues el resultado del factor social y también el factor psicológico, ¿no? Y es el comportamiento de los niños. Sí, eso es muy importante y nuestra preocupación va, por ejemplo, las discrepancias se dan a todo nivel. O sea, a mí me molesta mucho hablar de niveles socioeconómicos porque es la única diferencia que nos da de los otros seres humanos. Pero también es un punto muy importante cuando, por señalar algunos barrios, no voy a especificar ninguno, lo que tiene el entorno del crecimiento de un niño es la agresión, la violencia, el robo, la falta de respeto, la poca consideración ante el sufrimiento porque todo niño que crece en estos medios tiene un dolor muy grande. Entonces, ¿cómo podemos rescatar a estos niños que infelizmente están creciendo en este medio y que su alternativa es esa? No pueden dar aquello que no conocen, como es el amor, el cariño, el cuidado, la protección. No lo conocen por la misma condición de vida. ¿Cómo podemos rescatar a estos niños ya una vez que son identificados? Bueno, pienso que una de las maneras en cómo podemos llegar a estos niños es por medio de los colegios, de las escuelas. Porque ahí las profesoras justamente pueden identificar, ¿no? Y también los psicólogos. Si es que ese colegio tiene psicólogo, bueno, sería mucho mejor, pero los colegios del Estado no tienen. Entonces, en este caso, ahí la profesora tiene que ser muy capacitada para detectar qué familias tienen problemas, ¿no? Y estas profesoras puedan recibir el apoyo que necesita esta familia, ¿no? Eso sería magnífico que se pueda implementar en nuestro país. El problema es que los colegios no tienen, pues, esta estructura como para ayudar dentro del campo psicológico. Porque hay las psicólogas escolares que estamos en déficit para que acompañe a todos los colegios del país, eso lo sabemos. Pero ellos son para trabajos muy puntuales, especializados en temas escolares. Pero esto escapa, va más allá. O sea, ellas podrían identificar, pero hacia dónde deberían, pues, direccionarlos para poder solucionar esa problemática, ¿no? Porque ahí la problemática viene desde la familia. Se tendría que trabajar con los padres, con las familias, con las familias. Y ahora que las familias son... Porque el niño está haciendo el resultado de lo que hay en la familia. Que el niño no puede dar algo que no tiene, que su carencia en este caso es el afecto. Entonces, el niño todo lo que ha aprendido es a comunicarse de esa manera, ¿no? Por la agresividad, la violencia. Entonces, él no recibe ese amor, afecto, ¿no? Y eso le cuesta y no lo ha aprendido. Sí, realmente bien complejo. Tenemos un caso social muy, muy, este... Una tarea muy ardua, ¿no? Exacto. Porque realmente necesita mucho apoyo, muchas familias. Y son muchas familias, ¿no? Son muchas familias. Con muchas necesidades. Porque no estamos hablando de las necesidades económicas, porque hay familias maravillosas que no cubren todas sus necesidades económicas, pero sin embargo son familias que uno se quita el sombrero porque realmente cumplen su función de papá y mamá, de proteger a sus niños. Aún repartiéndose una papa, pero cumplen su deber de padre, su rol de padre, que eso es muy importante. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la parte final de nuestro programa. Adelante. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3 millones y medio de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Nosotros seguimos hablando porque realmente es un tema muy importante y sobre todo porque es parte de nuestro día a día, es parte de la vida que nosotros tenemos que desarrollar, es parte de nuestra responsabilidad aprender como adultos, sea como abuelos, sea como papá, mamá, sea como personas que tenemos una responsabilidad, sea como profesores, sea como autoridades, como profesionales. En realidad es una responsabilidad de todos nosotros mejorar la vida de nuestros niños, el aprendizaje de nuestros niños, si nosotros no nos comprometemos a mejorar sus vidas, si no les damos una buena alimentación, si no les damos una educación inicial fuerte, de acuerdo al desarrollo de cada uno de ellos, créame, no vamos a lograr nada. Económicamente saldremos adelante, nuestro país seguramente va a ganar dos o tres medallitas importantes, pero dos o tres medallitas cuando podemos ganar mucho más, 10, 20 en cada área, porque depende de nosotros. ¿Qué pasa con esta situación de responsabilidad que nos compete a todos, en la cual ni tú ni yo podemos eximirnos de responsabilidad? Sí, todos, lo que estaba pensando es que todos somos agentes de cambio, no desde donde estamos. Yo en mi labor como psicóloga, con las familias, con las parejas, con los niños también, y así como usted también, su labor que tiene, y así como cada uno se desarrolla en la labor que tenga, pues podemos hacer siempre agentes de cambio, no, o sea, preocuparnos más por todo esto que estamos viendo de la violencia en nuestro país y cómo está afectando a todos los niños. Los niños se ven afectados y ellos son, en el futuro, las personas que están creando violencia en el país, pero no nos damos cuenta que los niños han sido creados sin afecto, con modelos inadecuados, con un entorno de riesgo también para ellos. Y todo eso, pues hace que los niños realmente tengan un comportamiento muy agresivo, no, muy agresivo y dificulta mucho su relación con los demás, no. Y al final también afecta su autoestima, su aprendizaje, no, y realmente tiene muchas consecuencias negativas en ese sentido. Sí, realmente es bien complejo, porque además nosotros en el corte hablábamos, no vamos a mencionar de los casos que se han presentado, que son casos mediáticos de los jóvenes que han reaccionado en forma agresiva, en forma violenta, y que son desde ya condenados, antes de ir al juicio ya son condenados por sus acciones, que dicho sea de paso esas acciones no se justifican para nada, ni siquiera podemos decir, bueno, hay que justificarlo por el tipo de vida que tiene. Pero ninguno de nosotros piensa en cuál ha sido su entorno. O sea, han tenido papá, mamá, han tenido adultos responsables a su lado. Eso realmente es una responsabilidad que nos compete a todos. O sea, cómo hacer que a un niño que vive en un entorno difícil y que tenemos certeza, si es que no tiene una mano de ayuda en esta primera infancia, en esta segunda infancia, sabemos perfectamente que su acción va a ser errática y que va a tener serios problemas sociales. Bueno, convocar en realidad a todos, es trabajar en redes con el niño, ¿no? En el colegio, los profesores, los psicólogos, en casa, los padres, también dándonos cuenta que la nutrición del niño es la nutrición afectiva principalmente, ¿no? Como decía Clotilde, muchas veces, aunque no hayan los recursos económicos suficientes, eso realmente no es una traba para que el padre dé un abrazo, exprese el afecto, lo estimule. Había una familia, hay una historia de una familia de altas miras, ¿no? Dice que había un padre que era muy pobre y que todos los días sentaba a los hijos cada uno con su tecito, su pancito y le decía a uno, tú vas a ser médico, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser abogado, tú vas a ser... ¿no? Este... A todos les... los este... Estimulaba, ¿no? Estimulaba y los motivaba de tal forma que los chicos iban al colegio con su tecito y pancito pero contentos, ¿no? Y así la gente se reía, ¿no? Porque decían, pero este señor, ¿cómo? Si no tiene ni siquiera para la comida... Uno que va a ser médico, el otro... Pero realmente con el pasar de los años rellegaron a ser uno el médico, el otro el ingeniero, el otro el abogado, el otro... Entonces, esto tiene que ver mucho con nosotros mismos, que nosotros podamos decir a nuestros hijos, tú sí puedes, un abrazo, un beso, estas cosas no necesitan este... dinero para poder hacerlo, sino nuestro amor, que muchas veces las madres también pasan por tantos problemas, ¿no? Los padres, pero aún así tenemos que sobreponernos y dar ese amor, aunque muchas veces no lo hayamos recibido nosotros, pero saber que ese abrazo que estamos dando, esa palabra de aliento a este niño, forma parte de la... inmunizarlos ante los riesgos de nuestra sociedad. Ante todo lo que se va a presentar. Ante todo lo que se va a presentar, porque eso es su soporte. El ser humano se alimenta del afecto, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ya estamos prácticamente al final del programa, te agradezco mucho, pero antes vamos a hablar de terapias y asesorías que ustedes dan en Marlene Luján. Y yo sé que están haciendo una serie de diferentes programas, hay atenciones, hay eventos que ahorita, ahorita, ahorita van a desarrollar. Sí, sí, el día sábado hay un taller de autoestima y habilidades sociales justamente de 11 a 1, ¿no? En la avenida Manuel Holguín, 335, oficina 1205, teléfono 755533 y 999-05-1730. Si tenemos las páginas, por favor, la ponemos, porque también ahí estamos en la página, que es muy importante, ustedes pueden ingresar ahí para ver toda la información y poder inscribirse, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y bueno, estamos próximos también a hacer un taller para las familias y también talleres para niños y para jóvenes de habilidades sociales, ¿no? Que pueda ser como un entrenamiento en cómo nos relacionamos con los demás. Que eso es muy importante. Bueno, pongamos de nuevo la página para las personas que estén interesadas en asistir a estos dos talleres y el primero es este sábado, ¿verdad? Sí, es este sábado, de 11 a 1. ¿Dónde va a ser? En la avenida Manuel Holguín, 335, oficina 1205, en Surco. ¿Es abierto? Sí, es, bueno, tiene un costo, ¿no? Me refiero a toda edad, a todo público o a profesionales específicos. Es un taller para todas las personas, para todas las madres, padres de familia, adultos, sí. Jóvenes también, jóvenes también. Después vamos a tener ya un taller especial para adolescentes, ¿no? Sí, hablamos de adultos de 18 para arriba. Sí, de 18 para abajo. De 18 para abajo se hará otro taller. Sí. Bueno, y también ustedes tienen otro tipo de asesorías, ¿verdad? Sí, yo soy directora también en la empresa Ciconsul, que hacemos, bueno, trabajo para empresas en lo que es salud ocupacional, capacitaciones para el personal, ¿no? En estrés laboral, la comunicación asertiva en el trabajo, ¿no? Y también otras capacitaciones, ¿no? Dentro de lo que es salud ocupacional y también lo que es selección de personal en lo que es recursos humanos, ¿no? Que eso es muy importante para ver cómo van las personas. Ajá. Porque a veces profesionalmente somos muy buenos, pero hay ciertas situaciones que nos hacen tambalear. Exacto. Y también la parte psicoterapéutica, ¿no? La parte psicológica para el personal también ofrecemos, ¿no? Porque a veces el personal, hay ciertos casos de repente de personas que son muy buenos profesionales, como usted decía, y justamente hay a nivel personal algunas cosas que pueden estar dificultando. Entonces, nosotros también ofrecemos este servicio para las empresas, ¿no? Perfecto. Bueno, para quienes quieran, pues están cordialmente invitados. Estos cursos se los recomiendo, son muy importantes, ¿no? Porque uno consigue un poco mirarse, ¿no? Hacer una introspección de cómo es que estamos caminando por la vida. Y eso yo creo que no tiene edad. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy día hemos tratado el tema de las habilidades sociales, su importancia y cómo se desarrolla en los niños. Y ha estado con nosotros nuestra invitada especial, Marlene Luján Paredes. Muchas gracias. Les recordamos que este programa se repite hoy día a las 4 de la tarde. Y mañana estamos con Carlos Noriega en Opinión, a las 11 de la mañana también. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos a Andrea Gamarra con El Medio Ambiente, Sus Derechos y yo en otro tema muy importante también. Le agradecemos a la Fundación Bernard Van Lier, a la Fundación Telefónica y Alter Latina que nos permite llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias. El próximo lunes estaremos con otro tema, siempre con nuestro objetivo fundamental que es la primera infancia. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!